Las horas ya, ¿no? Para que llegue el sábado a las 10 de la noche. Pues sí, las peleas hacen muy largas. Está claro que tenemos ya ganas de venir el partido. Esta es una semana en la que se está hablando mucho del partido, porque al final es un partido muy derbi, es un partido especial. Un partido yo creo que especial para los lichuzcoanos, para los que vivimos el fútbol aquí en Lichuzcoa. Y está claro que las horas que llegan al partido nos hacen largas. Tenemos ganas, estamos entrando con mucha ilusión, con mucha fuerza para preparar lo mejor posible el partido. Y sabemos que va a ser complicado, pero vamos allá por ello. Hago los tres puntos y espero que no haya un buen papel en la noheta. Se supone que aquí, en la noheta, es un partido especial. Sí, 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 la verdad que es muy especial el partido del sábado para mí, porque, como decías, lo he dicho muchas veces, ha sido mi segunda casa durante muchos años en mi vida. Y, bueno, la verdad que volver allí, jugar contra la noheta y hacerlo de la manera que estamos haciendo con el club de mi ciudad, pues es muy, muy especial. Es verdad que, si todos los partidos de la liga son importantes y los vives con una intensidad máxima, pues seguramente este sea quizás un peli más especial, ¿no? Por el pasado que tengo, por lo que supone, porque estás a enfrentar a un montón de compañeros, amigos que has tenido allí. Y, bueno, la verdad que vos ganas, con ganas de aquí en el partido. No, porque ya me ha pasado mucho tiempo y es verdad que, pese a haber llevado durante un mil años aquella camiseta, pues ya te has hecho la idea de que estás aquí. Y, bueno, en un club como es el Eibar, un club que, bueno, que ha seguido desde que eras pequeñito y, bueno, y el poder hacerlo contra la Real, con el equipo de tu ciudad, que yo creo que todavía te hace más ilusión, ¿no? Está claro que tengo un recuerdo buenísimo de Donosti, de la Real, de toda la gente que ha trabajado allí, de la afición. Y, bueno, en el sentido, pues, no va a ser raro, si va a ser especial, pero, bueno, en la entidad, pues, con ganas, ¿no? Con ganas de que llegue al partido. Con los papeles cambiados, ¿no? Hablamos al principio de temporada, igual, nadie pensaba que igual, pues, que el Eibar iba a estar tan la viva y la Real. Con tantos problemas, ¿no? Bueno, al final es un partido. Un partido no tiene nada que ver con lo que la transición demuestre, más siendo un derbi, siendo un Real Eibar, ¿no? Al final, ellos tienen los jugadores que tienen, son el club que es, la afición, el estadio. Yo creo que en ese término podemos decir que están por encima del Eibar, en ese sentido. Pero, bueno, la verdad que es que hay unas cosas, pues, quizás aquí se están haciendo mejor. Estamos viendo mejor la clasificación y hemos tenido, pues, bueno, más puntería, mejores partidos, todo lo que el fútbol conlleva en la primera vuelta. Y ahora mismo, pues, pese a estar por encima de ellos en la clasificación, no quiere decir nada, ¿no? Para el partido, que no quiere ser un partido muy, muy difícil. Incluso, favoritos, vamos a darle esa presión de ser favoritos ellos, porque, de verdad, que, bueno, juegan en su casa, tienen grandes jugadores. Y va a ser un partido dificilísimo. Pero, bueno, nosotros tenemos las ideas claras, sabemos lo que tenemos que hacer y intentaremos afrontar el partido con la máxima ilusión posible. ¿Ese es el secreto del Eibar este año? Imagínate que ahora han preguntado muchas preguntas. ¿Cuál es el secreto del Eibar? El secreto, pues, es el trabajo, ¿no? Yo creo que no este año, sino que ya, digamos, unos años trabajando con la misma dinámica, con las mismas ideas, con unas pautas que están claras y que son innegociables. Y, bueno, y al final, pues, los partidos están ahí, la clasificación está ahí, las tendencias están ahí. Y, de verdad, que la nuestra es bastante positiva, ¿no? Bueno, secretos 1 o 2 no hay. Es que yo creo que ahí hay un montón de factores que se nos han juntado y que están saliendo bien. Pienso que, sobre todo, por encima de todo eso está el trabajo y la unidad, tomarnos cada partido, cada entrenamiento como una final. Y, bueno, a partir de ahí, pues, van saliendo las cosas, ¿no? Está claro que hay momentos mejores, otros peores, pero la unión y el trabajo hace que, pues, como esta estén pasando. De todas formas, les cuelgas el papel de favoritos, pero es inevitable pensar que, pues, ellos tienen una presión añadida, ¿no? Tienen ocho puntos menos, el descenso les está ahí respirando en el cogote. Pues, bueno, es un arma de doble filo también, ¿no? Pues, seguramente. Al final, ellos tienen, digamos, la presión de hacer un buen partido y no sé si a mala obligación de sacar los tres puntos, ¿no? Por la situación en la que están. Bueno, también hay que saber jugar con eso, ¿no? Yo creo que ellos, pese a todo, tienen una plantilla que, por calidad, pues, será de las mejores de la liga. Tienen un equipo completísimo. Es la real. Yo creo que estará entre los seis, siete mejores equipos de la liga. Que ahora estén ahí abajo, pues, son circunstancias del fútbol, que no les han salido bien las cosas la primera vuelta. Pero está claro que tienen un gran equipo y ahí hay que ir al 200% porque, como salgas un poco despistado, pues, se tinta la cara. Hay que saber que los enfrentamos a la real, que es un gran equipo. Pero, bueno, como decía antes, también que ellos tengan ese papel de favorito, pues, muchas veces puede ir a favor nuestra, ¿no? Nosotros vamos a afrontar el partido como uno más, porque realmente es un partido más, son tres puntos más. Pero con la ilusión añadida de que al final los Derrick, pues, son especiales y también nos haría mucha ilusión, ¿no? El poder ganar en la novena. Es el primer partido de la novena entre a Leibar en primera división y poder ganarlo. Ellos quizás están pagando las miles del éxito, ¿no? Pues, lo que le ha pasado precisamente ahora a Leibar, ¿no? A ellos también, pues, eso, viene un equipo con dinero y se lleva, pues, al mejor jugador o a uno de los mejores jugadores. Aquí ha pasado lo mismo. ¿Teméis un poco un desmembramiento del equipo en ese sentido? Ya sea ahora, en junio es evidente, pero... Bueno, a día de hoy no pensamos en eso. No podemos estar pensando en que se van a ir un montón de jugadores. Bueno, no puedes estar pensando en eso. Ahora mismo tienes que pensar que estamos los que estamos. Si viene alguna incorporación más a aportar, pues, perfecto. Pero confiamos claramente en los que están. Al final, esto no es el éxito de uno, dos o tres jugadores. Esto es el éxito de toda la plantilla, de todos los jugadores y del cuerpo técnico. Y, al final, de aquí a final de temporada, vamos a ir todos juntos. Al final de temporada, pues, bueno, como todos los años, ¿no? Al final vienen equipos, ponen dinero, siguen jugadores. Es la ley del fútbol, ¿no? Hay que saber también aceptarla y, bueno, y en eso yo creo que Leibar también es experto, ¿no? Ha habido un montón de temporadas en las que ha cambiado de 10 a 15 jugadores por temporada. Y yo creo que en eso, pues, sería, como decía, sabe manejarse bien y estoy seguro que lo va a saber hacer. Y es una relación con Martens y ha habido un poquito de pique, de internet, de WhatsApp. No, la verdad es que esta última semana no habló con él y, bueno, más que pique, ¿no? Cada uno trabaja con su equipo y está claro que cada uno intenta preparar el partido de la mejor manera posible. Y luego ya hay una noieta cuando jugues, cuando estemos en el terreno del juego y cuando, bueno, se está enfrentando a él, pues, las cosas cambian, ¿no? Ya quieres lo mejor para el equipo, quieres que tu rival, en este caso, caes en un amigo tuyo, pierda. Y, bueno, te da peligro, no le das demasiadas vueltas a los piques que pueda haber. Si te acuerdas de mucha gente con las que has compartido vestuario durante años, pero, bueno, una vez que estás en el terreno del juego, te olvidas de ese tipo de cosas. Supongo que, bueno, pues, hay muchos jugadores, hablas de muchos jugadores con mucha calidad, pero, bueno, al que más habrá que vigilar, en este caso, es a Carlos Vela, ¿no? Más que nada porque lleva siete goles y los demás. Sí, quizás es el jugador más determinante que tienen y que están teniendo en las últimas temporadas, ¿no? Estará, pues, tal vez no está a la altura de Messi o Ronaldo, pero es que está un escalón por debajo. Es un jugador que te gana un partido, que es un jugador que te da nada, te hace un gol. Y es verdad que hay que tener un especial cuidado, pero luego tienen muchísimos jugadores como Xavi Preto, Aguirreche, Granero, Canales. Son jugadores que te marcan la diferencia, gente con mucha experiencia en primera división y que, bueno, están ahí y es por algo, ¿no? Han jugado Champions League, han jugado UEFA, han jugado muchas competiciones europeas y es porque tienen nivel de hacerlo o para hacerlo. Entonces, por mucho que Vela sea un poco, digamos, la estrella, detrás de Vela hay un equipazo ahí. ¡Gracias!